...por la disposición y claro a la Sedatu por los recursos que ha invertido, ahorita hará la exposición de todo el recurso que se ha estado generando, hay una obra todavía pendiente para este programa. Pero aparte de lo que ya está aquí, vamos a adicionar algunas otras cosas porque estamos rescatando todo el área, el área del cerro para convertirla automáticamente en parte del mismo foro y hacer todavía mucho más atractivo la estancia de quienes estén en este lugar y adicionarle áreas deportivas mucho más para que esto se complemente como un espacio y un compromiso. Es un complejo deportivo digno del municipio de Rincón de Ramos. Pensamos en un proyecto integral, magno, grande, un proyecto donde además de que fuera lienzo y plaza de toros en su oportunidad, también fuera un foro al aire libre para actividades cívico, culturales, actividades deportivas y que además estuviera muy bien equipado. Gracias. 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 Gracias.